Si bien la reforma laboral aprobada en la ley base tuvo un recorte de 42 artículos respecto a la original, la Confederación General del Trabajo ya se arremanga para dar batalla a algunas boificaciones. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, avanzará con el decreto reglamentario de la modernización laboral. Su idea es tratar de acordar con la CGT la redacción de algunos puntos para atenuar los efectos de los artículos que objetan los sindicalistas. La CGT dialoguista quedó conforme con las eliminaciones y por ahora no presentará ninguna impugnación judicial de los artículos que aún critica y delegará esa tarea en la iniciativa individual de cada sindicato que se considere afectado por la norma. Entre los puntos que causan revuelos se encunden los alcances del artículo que crea la figura del trabajador independiente, que puede tener a su cargo hasta otros tres trabajadores autónomos para llevar adelante un emprendimiento productivo. Los ábados dremialistas dicen que el ítem solapa de protección laboral. La propuesta de Cordero incluye la flexibilización de la pauta salarial para que los sindicatos puedan negociar aumentos con uno o dos puntos por encima de las previsiones inflacionarias de junio y julio. Entre los puntos que los gordos no pueden tragar y objetarán ante la justicia se encuentra la penalización por bloquear empresas que permite pedir con causa por tratarse de graving o de laboral. Manténete informado en perfil.